Vamos ahora al Congreso de la República, declara el congresista Gino Costa. Noelia Zavache, adelante. Acuérdate que el pronunciamiento del TC es del 10 de julio. Y estamos ya... Muy buenas tardes, así es, nos encontramos en el Congreso de la República, en vivo con el congresista Gino Costa, que nos va a dar detalles con respecto a la conformación de un nuevo grupo parlamentario. No es así, congresista, muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, en efecto, nosotros, en respuesta a la resolución que ha emitido hoy día el presidente del Congreso, facultando a la... Más bien, disponiendo que la Oficialía Mayor inscriba a los grupos parlamentarios que se lo soliciten. Nosotros hemos, digamos, presentado ante la Oficialía Mayor ese pedido. Ya lo habíamos hecho ante la Presidencia del Congreso, pero el presidente ha dicho que corresponde que el trámite sea ante la Oficialía Mayor. Nosotros saludamos la decisión del presidente del Congreso porque permite que el Congreso se ponga al día con una decisión del Tribunal Constitucional de julio de este año. Se han pasado más de cinco meses y hasta ahora el Congreso no cumplía con una decisión del Tribunal Constitucional. La resolución que ha emitido hoy día el presidente del Congreso, lo que hace es cumplir con esa resolución y ordenar a que la Oficialía Mayor inscriba a los grupos parlamentarios que lo soliciten. Es la bancada liberal, ¿no es así? Sí, nosotros somos la bancada liberal. Habíamos hecho la solicitud ante el presidente del Congreso hace cuatro semanas. Hoy día le hemos reiterado a la Oficialía Mayor y estamos esperando que en los próximos días... ¿Cuántos integrantes son? ¿Usted es el vocero? Claro, perfecto. Y en todo caso, ese nombre, bancada liberal, también llama un poco a analizar cuál sería el sendero de esa bancada, de ese nuevo grupo parlamentario. ¿Qué se conformaría, dada por supuesto la aceptación? Mira, el compromiso con los principios liberales, que son, digamos, la apuesta por el respeto de los derechos y las libertades individuales como la razón de ser del Estado y la razón de ser de la acción política, defender los derechos y las libertades de los seres humanos y alrededor de eso organizar nuestra acción. Creemos, por supuesto, que el mejor sistema político para hacer eso posible es la democracia representativa. ¿No había algunas críticas? Creemos en una sociedad abierta, en una economía abierta al mundo. Esos son los principios liberales, digamos, que nos inspiran y coherente con lo que hemos venido sosteniendo desde que hemos llegado al Congreso, con una propuesta, algunos de nosotros, como la de Peruanos por el Cambio, que fue una propuesta sin duda liberal también. Muchas gracias entonces, congresista Gino Cosa. Allí lo teníamos, quien nos da detalles con respecto a la formación de esa nueva agrupación. Adelante, estudios. Adelante, estudios.